Si por fin se han ido, no bailan a los goles de paz. En los frailes de Katia, mi nombre es Belki González, estamos en una actividad que estamos haciendo ya más de 12, 14, 20 años desde que ganó el comandante, que es la celebración del Día de las Madres, un día tan especial para nosotros en el barrio, con una misa para las madres que hoy no están con nosotros y una entrega de premios para todas las madres, hecha por los propios niños de aquí de la comunidad. Gracias a la panadería Radio Escuela Enciéndete 89.1, que estamos aquí con todas las madres y padres, porque hay padres que también son madres. Y les saludamos desde aquí, bueno, a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, que estamos celebrando el Día de las Madres, pero estamos rodillas, en tierra y con el ojo pelado, porque no volverán y el imperio no tocará nuestra patria. Gracias por venir, vive, y gracias Catia TV, y gracias Venezolana de Televisión por estar en este barrio, que aquí las cosas se hacen con sacrificio y con amor. Esta es parte de la producción de la panadería. También estamos reconociendo acá un gran talento de la comunidad de los frailes, donde cada una de las personas que habitan en el lugar están realizando distintas actividades culturales con la finalidad de realzar que nuestro pueblo tiene muchísima fortaleza para facilitar el beneficio de los niños y niñas y adolescentes en cada una de las comunidades. La idea es integrar, integrar cada proceso, cada elemento que sea bien importante para el fortalecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Haciendo todo lo posible por sacar, como dijo nuestro presidente Hugo Rafael Chávez, que teníamos que sembrar, ¿verdad? Lo verdadero que estamos haciendo de la siembra es esta, ayudando a toda la juventud que aprenda a hacer algo para el día de mañana. Así como nosotros nos preparamos para hacer esta festividad, el Día de la Madre, también en cada barrio se debe de hacer. Vamos a seguir ayudando a nuestro país. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Sembrando. Esto es lo que el presidente Chávez quería. Sembrando conciencia. Aquí está la luz. Nosotros tenemos que seguir adelante. Mi nombre es Teresa. Aarón. Me llamo Aarón. Me llamo Aime. Kailin. Emil. Y bueno, estamos participando hoy por primera vez en la comunidad de los frailes, con este pequeño homenaje a las madres, dedicado con mucho cariño para todos los frailes hechos con amor. Nosotros estamos ubicados en la segunda calle, primera vez que participamos en un evento. Bueno, en las noches, los sábados, en las tardecitas, pues, en las tardecitas y los días sábados. Integren a la cultura, que la cultura es importante, la música y el deporte. Siempre es importante para contrarrestar todas las cosas malas, todas las cosas que nos quieran abatir. Y para luchar en este momento, tenemos la música y la cultura para salir adelante. Venimos a presentar un baile que se llama Teitime. Nos pareció muy bien la actividad del Día de las Madres, muy recreativo, muy divertido, en especial las músicas, en especial en todo. Un trabajo en conjunto del Movimiento Pedagogía Insurgente, Panalito 21, y la gente del Consejo Comunalita de los Artes. Yo creo que este es el momento de que se pueda mostrar toda la parte cultural, la parte deportiva, la parte de todo el proceso pedagógico que se dan en las comunidades y que a veces son invisibilizadas. Pero aquí estamos todos los días y estamos batallando, pero de la mejor forma, pues, con nuestros niñas, niños y adolescentes, porque este es el futuro de nuestra patria. Dándole también la bienvenida a nuestra prestigiosa televisora Catea TV para estimular también a esta comunidad de que se implemente desde este primer año la Cruz de Mayo en este sector, que es la tarea que estamos tratando de hacer el Movimiento Pedagogía Insurgente, que somos un colectivo también de maestras y maestros, pueblo y maestras y maestros de la educación formal, que estamos en las comunidades también produciendo nuestra cultura tradicional venezolana.